Un joven de 28 años perdió la vida, fue identificado como Jorge Matías Ávila, en este caso que sus familiares, amigos, conocidos, han hecho también lo que ha sido su dolor, su despedida a través de las redes sociales, como lo hemos visto. En este caso, el conductor conducía, en este caso se manejaba alcoholizado, con 2,17 gramos, algo muy por encima de lo normal, ¿verdad? De lo permitido, sí. Dentro de la legislación provincial que tenemos. En este caso, hay muchas articulaciones de parte de la subjefatura vial distrital del Valle de Uco, además de Gendarmería Nacional, podemos decir, de la Agencia Nacional de Tránsito y también de Municipal, el tránsito municipal en cada uno de los departamentos. Pero parece ser que las tareas a veces aún demandan más, ¿cierto? Con esto de que señalan, entre las autoridades, ser una conducta normalizada, el consumo de alcohol y a veces incluso el subir a lo que es los vehículos. Es un número muy importante que se está viendo a comparación del 2023 y preocupa, enciende las alarmas nuevamente. Por supuesto, Leandro. Ahora, ¿qué surge también? Sí. Claro, ¿qué surge después de esto? No, Sergio, les cuento. Surge también nuevamente poder llevar lo que son las precauciones, las medidas que tenemos que tomar antes que vamos a circular en un vehículo, ¿verdad? Lo primero que recomiendan en caso de manejar es no consumir alcohol directamente, no consumir alcohol en principio, ¿verdad? Y para aquellos que puedan haber estado como grupo de amigos, tal vez disfrutando de alguna noche en algún espacio en particular, y han consumido alcohol, siempre dejar a un conductor asignado, que también es lo que hoy día la provincia de Mendoza busca y realmente intenta implementar con fuerza. Sí, Sergio, te escucho. Buscar la cantidad, bueno, estabas con la gente de Estrellas Amarillas, con otras organizaciones, buscar la cantidad de controles de alcoholemia que se realizan en el Valle de Uco, ¿y cuántos dan positivos? Un número que lo vamos a tener en las próximas horas. Bueno, uno de los organismos o de las fuerzas que hacen, porque recordamos que, por ejemplo, lo que es subcabatura vial, realizan en lo que sería también calles o rutas provinciales, en lo que es Gendarmería Nacional, en las nacionales, está uno en su jurisdicción, ¿verdad? Uno de los que conseguimos fue que casi 90 controles han dado positivos, una de ellas, estamos hablando que todavía no reunimos los demás componentes, quiere decir que este número está por encima de la expectativa, de la medida que realmente hemos tenido a lo largo de este tiempo. Por eso es que enciende, ya siendo marzo, arrancando este mes, ¿verdad? Después de este primer fin de semana que hemos tenido esta gran alarma, ¿verdad? Es muy preocupante, Leandro, no hay que tomar, no hay que consumir alcohol si vas a conducir o designar a otra persona que sea la que no va a consumir para que pueda estar al volante. Gracias por ver el video.